¿Habrías bajado la cuota alimentaria a tu hija porque Camila empezó la relación con Mario Gersi? Mirá, sinceramente no hablo más de mis cosas íntimas o mis cosas privadas, porque lo que fui aprendiendo y lo que me fue pasando fue que no tengo nada que aclararle a nadie ni exponer mis cosas privadas, porque termina siendo contraproducente. Así que no tengo nada para decir. ¿Simplemente la relación con ella es buena? Yo tengo buena relación con las dos madres de mis hijos, yo soy una persona que sé quién soy, la gente que me conoce sabe quién soy, así que lo que digan me tiene sin cuidado. ¿No hubo ningún cambio en la relación? No, no, no voy a aclarar nada. Mario nos dijo que tenía una buena relación, que te conoce a vos, pero que nunca se cruzaron. Están en el mismo complejo. No, no lo crucé nunca Mario. Pero bueno, nada. Pero que está todo bien, que... Está todo bien con todo, pero por eso no tengo ganas de aclarar nada, ni... Viste, es mi vida privada la verdad, con toda la buena onda del mundo, ¿eh? Sí. Porque si me pongo a hablar, si tengo o no tengo, es como que estoy aclarando en definitiva. Entonces la verdad, yo sé la verdad. Y nada más, no tengo nada que decirte al respecto de eso. Bien, en lo personal, seguís en pareja, ¿no? Porque se había hablado... Eh, sigo en pareja, sigo en pareja. Se había hablado de eso. Es lo máximo que te puedo decir, lo máximo. Pero sí, sí. Está todo bien con Triana. Sí, está todo bien, está todo bien.